El Partido Popular ha calificado la situación que se vivió ayer de insólita hacía muchos años que no se debatía en un pleno un tema de gestión. Asimismo, ha comparado la política que está siguiendo el equipo de gobierno con el despotismo ilustrado. Esas últimas palabras, si recordáis, fueron una reivindicación de la forma en que habían actuado y dijeron y vamos a seguir igual, seguiremos en este camino. Bueno, pues a eso nosotros tenemos que decirles que sin que nos parezca la mejor forma posible de llevar la gestión municipal, pues que cumpliremos con nuestro deber y que presentaremos todas las mociones de gestión que sean necesarias para que Irún pase de un despotismo ilustrado a una democracia ciudadana participativa. Antes anterior a Semana Santa había habido tiempo para poder reflexionar y llegar a la conclusión de que modificando el término acordar por consensuar y añadiendo, continuando el trabajo realizado, pues hubiéramos podido llegar a un acuerdo. Yo sí que es verdad que el final del pleno fue como... La imagen que se quiso dar fue como de muy cordial, de que tal... Pero repito, todo el tiempo dedicado, no perdiendo el norte de que el objetivo de la moción era que los usuarios y la asociación de skaters pudieran conseguir el objetivo que querían, que sí que se consiguió, con lo cual entiendo que es lo que tenemos que tener en la cabeza y lo que no hay que perder, pero sí que llama la atención el tiempo transcurrido para llegar a poca diferencia. Desde Esquerbatúa Verde ha cantachado de prepotente y descalificativa la actitud del alcalde de Irún. Por otra parte, se muestran contentos con la creación de una comisión participativa para que, entre todos, se pueda lograr un proyecto adecuado para el skatepark de la localidad fronteriza. Se muestran contentos con la unidad de la oposición, pero hacen una reflexión en torno a la actitud del alcalde de intentar impedir por todos los medios que esa moción se efectuara. Me parece grave que es anular el derecho que tienen los grupos municipales a presentar mociones. Porque, en este caso, la urgencia la iban a votar los trece concejales de la oposición. Pero, si es de un grupo solo, se queda sin el derecho a presentar esa moción. Porque la calle no quiere poner a la orden del día. ¡Gracias!